Estamos en elecciones, ¿no? Saben. Bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida. Vamos a comenzar. Esta es la Cátedra de Introducción a los Estudios de Género. Está a cargo de la profesora Débora Tajer. Yo soy Alejandra Lorruso, soy jefa de trabajos prácticos y tengo la enorme alegría de presentar hoy en este ciclo de teóricos especiales que es un clásico dentro de la cátedra, a la doctora profesora Ana María Fernández que, bueno, todos la conocemos. No necesita mucha presentación, es fundadora y fue titular de esta cátedra durante muchos años, titular de la Cátedra de Teoría y Técnica del Grupo y, bueno, hoy trae una clase que se llama El Estrago Paterno de Construcciones y Nuevos Aportes del Psicoanálisis Postpatriarcal. Bueno, para mí es una alegría. Gracias, Ana, por venir este cuatrimestre. Tuvimos la suerte de tenerte en las jornadas de los 30 años de la cátedra en abril y ahora nuevamente, bueno, qué decir, estamos de fiesta permanente y yo pensaba, bueno, hoy cómo presentarte y más allá de que todos y todes conocemos la trayectoria de Ana, decirles lo fundamental, que es que formó muchas y forma muchas generaciones de profesionales, como decimos en la trastienda de la cátedra, en el armado de cabezas complejas, en una forma de mirar la realidad, una forma diferente, en tratar de acercar la brecha, de resolver la brecha que hay entre los esquemas que tenemos de conocimiento, entre los paradigmas que tenemos y las prácticas, los modos de abordar nuestra práctica profesional. Así que creo que eso es lo más importante, ¿no? Muchas camadas de psicólogues que salimos en esto que es pensar el campo de la subjetividad, los aportes de género, los aportes de grupos e instituciones. Así que, bueno, me parece que esa es la mejor presentación que puedo darles. Y, bueno, encantada que estés, Ana. Y, además, creo que es una de esas personas que trascendió el apellido, ¿no? Porque cuando decimos Ana en el ambiente psi y en el ambiente de género, no hace falta decir, Fernández. Así que, bueno. Ah, bueno. Muy bien, muy bien ahí. Bueno, gracias. Y ya sin más prólogo. No, en serio. Mi nieta me dijo, pero vos también sos Fernández, ¿por qué no vas con esos dos? Yo me imaginaba ese trío. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por la presentación. No sé, me parece, me voy a parar porque les veo estirando la cabecita. Siempre es un gusto volver a la cátedra de género. Uno no puede creer que han pasado más de 30 años y que se va armando cada día un equipo más súper que el día anterior y que el siguiente será también más súper que el anterior. Son fantásticos estos chiques. Estos chiques, bueno, van a tener consideración conmigo, que no siempre me acuerdo del inclusivo. Es muy interesante un artículo de Poblet que salió en el página de hoy sobre el inclusivo en el suplemento de las 12. Así, bueno, lean eso y aguanten que yo me olvide de usarlo. Una de las, creo, de las cuestiones que más podría ofrecer como una línea de mi pensamiento, como una marca, es cómo entrecruzar los estudios de género y el psicoanálisis. Yo siempre le digo a los alumnos, alumnes, que yo no puedo pensar nada sin psicoanálisis, pero que solo con psicoanálisis puedo pensar poco. Es en ese entramado que pensamos el campo de los estudios de género y psicoanálisis que ya hace muchos años en el extranjero dicen la escuela argentina de género y psicoanálisis que venimos a hacer nosotros, está bueno. Son muchos años, Débora era muy jovencita cuando entró a esta cátedra y para mí ha sido un gusto que quede bajo su conducción. Así que, en ese cruce, en ese entramado conceptual, epistémico, político, clínico, es que, porque me daba un poquito de pereza venir a hablarles de lo que hace 30, 40, 50 años que ya escribí, me daba pereza devolver esas cosas, entonces decidí optar por lo contrario y traer sobre lo último que estoy trabajando, que es sobre la noción de estrago paterno. Porque vieron que en psicoanálisis se habla de estrago materno. ¿Recuerdan la teoría de Lacan, del cocodrilo, el palito que es el papá? Bueno, todo lo que ya sabemos. Y entonces un día, cuando me desperté a la mañana, pensé, pero si el 97, 98% de los abusos a niños y niñas, abuso incestuoso, es producido por el padre, el abuelo, el tío, el hermano mayor, es decir, son abusos sexuales incestuosos, ¿por qué tanto silencio sobre este estrago? Bueno, es una pregunta, se imaginan de mi parte, que no tiene la más mínima inocencia, porque apunta esto que hemos dado en llamar el psicoanálisis post-patriarcal, que aclaro, post-patriarcal no quiere decir que viene después del patriarcado, sino que está dispuesto a no quedar en las encerronas que las lógicas patriarcales invisibilizadas al interior de la teoría y los dispositivos clínicos obturan, desvían la escucha cuando no producen enormes diatrogenias y hacen tambalear, hacen vacilar a esta disciplina tan noble y que en origen fue tan disruptiva para los valores de su época, podríamos decir que hace vacilar a los profesionales, les profesionales que la ejercen, en un camino a veces sin darse cuenta que nos puede llevar, si no estamos advertidos de esas lógicas patriarcales invisibilizadas, del escenario de la cura al escenario de los dispositivos biopolíticos de control. Entonces es muy peligroso eso. Yo he trabajado mucho en la deconstrucción del episteme de la diferencia que atraviesa el psicoanálisis, he hablado mucho también de que cuando en el episteme moderna se piensa la diferencia, es siempre desigualada. No solo se es diferente, sino que se es inferior, peligroso, enfermo. Y las mujeres estamos ahí y las diversidades sexuales están ahí y los bolivianos están ahí, vía picheto, pero no sería el único. Y así de seguido, ¿no? Es decir que hay relaciones de poder que atraviesan y no podemos pensar en la esencia de lo diferente si pensar en sus dispositivos biopolíticos de inferiorización, desigualación, discriminación, estigmatización, segregación. El grueso de mis trabajos han estado centrados en las cuestiones más conceptuales de cómo al interior de la construcción teórica psicoanalítica, cuando se habla de diferencia, cuando se habla de sexuación, ahí estamos en un problema que es importante de construir para poder reconceptualizar. Mucho de lo que se ha podido avanzar respecto de las diversidades sexuales de los universos trans, tiene que ver con lo que los feminismos psicoanalíticos en los 70 pudieron empezar a pensar a partir de aquella famosa pregunta que larga el feminismo en esa época, que era ¿por qué de la diferencia sexual deviene desigualdad social? Y en cada disciplina, las feministas de esa disciplina empezaron a pensar cómo eran las operatorias invisibilizadas por las cuales nadie se quedaba naturalizado y nadie se daba cuenta del sesgo androcéntrico de la historia, de la lingüística, del psicoanálisis, de la antropología, de la sociología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, porque previamente hubo el trabajo deconstructivo que fue armando una caja de herramientas, donde en un particular movimiento de recursividad, hago así porque son como bucles, ¿no? De recursividad, primero deconstruimos y ponemos en visibilidad de esas lógicas patriarcales, pero luego rescatamos alguna cuestión de esa noción que estamos deconstruyendo porque, como decía Heidegger, deconstruir no es destruir. Y además, la deconstrucción que es de Derrida, en realidad, abreva en un gran maestro de Derrida que armó la teoría de la lectura, que en relación al marxismo, que fue Althusser. Althusser le preocupaba cómo hacer para no seguir repitiendo ese marxismo dogmatizado que la Academia Francesa y los partidos comunistas habían instituido, porque le interesaba rescatar cuestiones disruptivas de esa teoría. Por lo tanto, a nosotros nos viene bárbaro tomar ese linaje para pensar que se dogmatiza, se ritualiza y pierde potencia disruptiva del psicoanálisis. Y ahí nos ayuda Derrida, que tiempo después es uno de los discípulos, que es uno de sus discípulos y que elabora la idea de deconstrucción. Entonces digo, cuando vamos deconstruyendo, yo puedo, por ejemplo, he trabajado mucho en Jóvenes de Vidas Grises, cómo la idea del deseo como carencia nos deja muy atrapados para pensar, por ejemplo, ese deseo que habla ese feminismo multitud cuando las chicas dicen, nos mueve el deseo y se sacan la remera, haciendo una cuestión performática de su deseo, pero cambiando el sentido de esa desnudez, que ya no tiene que ver estrictamente con lo erótico ni con lo pornográfico de los desnudos, sino con cuerpos combatiendo en lucha por sus derechos. Entonces, pero no puedo desde el deseo-carencia pensar eso y tengo que buscar un articulador, como es la idea de deseo como potencia en Spinoza. Pero una vez que haces esa deconstrucción, ves los límites del linaje platónico-aristotélico de pensar el deseo esencializado como una carencia y rescatás el deseo como otro instrumento, volvés al amigo Freud con mucho cariño y entonces ves que en el fetichismo él dice que la construcción y el mantenimiento del fetiche da cuenta del poderío del deseo, porque hay que poder sostener la desmentida e imaginar que lo que más te gusta de una mujer es el dedo gordo del pie. Y eso, con eso tenés sexo. Entonces, él habla del poderío del deseo. Entonces yo tomo el poderío del deseo y ahora recupero la idea de deseo, pero con otra base filosófica. Esa es la recursividad en la construcción teórica que es necesario hacer todo el tiempo. Ya avanzadas todas estas cuestiones que irán viendo tal vez en alguno de los textos de la bibliografía, porque todo ese trabajo fue hecho a lo largo del tiempo, entonces fue hora de ir a mirar cuáles eran las lógicas patriarcales de los relatos clínicos de nuestro psicoanálisis. Bueno, hemos trabajado algunas cuestiones, pero ahora lo que me interesa es centrar primero en abrir esta pregunta. ¿Y por qué no se teorizó sobre los estragos paternos? ¿Por qué es tan fácil suponer que alguien queda capturado en la boca de cocodrilo materna y que en todo caso es ella, la madre cocodrilo, la que no ha permitido que el padre ponga sus marcas simbolizantes? Y él a lo mejor no tenía interés porque andaba jodiendo por ahí, pero no, es el estrago materno. Bueno, bueno, así son las teorías, no muy diferentes a las sociedades. Entonces vamos a ir viendo algunas cuestiones que rodean, porque lanzada la pregunta, luego hay que ponerse a pensar para poder ir pensando de qué se trata en ese estrago incestuoso. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿A qué hora termina la clase? Sí, media. No, ocho menos cuarto. Ocho menos cuarto. Empieza la otra. Empieza la otra. Ah, me parecía a mí, me parecía. Bueno, voy a ir calculando el tiempo, entonces. Tenés una hora y cinco. Sí. ¿Qué pasaba en nuestro psicoanálisis? Hay un momento en la teoría de la seducción, hay un momento en la teoría de la seducción que Freud deja de creer en los relatos de abuso que contaban sus pacientes y empieza a pensar que serán fantasías. Bueno, esto es muy largo, pero voy a ir a trazo largo. Entonces, esto lleva, yo llamo, una paradoja fundamental, que es la relación entre una fundación fundamental, si me permiten, porque si esas cuestiones no habían acontecido, ¿dónde se producían? Se producían en un lugar del que nunca nadie había hablado, que se llamó la realidad psíquica. Ahora, la realidad psíquica no es un concepto, entre otros, del psicoanálisis. Funda su territorio. ¿De qué se va a ocupar un psicoanalista? De las realidades psíquicas. Dicho todo en trazo grueso, ¿no? Entonces, funda la disciplina el concepto de realidad psíquica. Imagínense a fines del siglo XIX. O sea, es un concepto fundacional, pero que paradójicamente, al mismo tiempo que se funda el concepto que inaugura la invención del psicoanálisis, va acompañado de una operatoria invisibilizada por la cual es necesario mantener desmentidos los abusos sexuales incestuosos, más allá de que Freud, en los años 20, en algunos pies de página, reconoció esta cuestión y dijo que no debería ser, etcétera, etcétera. Ahí hay una operatoria de invisibilización, de desmentida. No es cierto que fue el padre, fue la nodriza, ¿no? No es cierto que fue el tío, fue el vecino. Es una desmentida. Entonces, a eso le llamo la paradoja fundacional, que el psicoanálisis se funda al mismo tiempo que instala una desmentida acerca de los abusos sexuales realmente acontecidos. Sostener una desmentida es de alto costo psíquico y exige potencia psíquica, como decía Freud, del fetichismo, ¿no? Creo que muchos de los problemas de dogmatización de las teorías en cómo se enseña el psicoanálisis y la ritualización y, por lo tanto, esterilización de también tener dogmatizado el tipo de ritual único, válido, ese dispositivo clásico del diván, del uno por uno. Creo, pienso yo, es una idea baladí, si ustedes quieren, bueno, palabra antigua, baladí. Pero está bueno. Uno ya no puede escandalizar sacándose la remera, entonces hay que escandalizar con palabras muy antiguas. Decía que en esa paradoja fundacional, en ese ejercicio de desmentida, porque la desmentida no desmiente solo el punto inicial que hubo que desmentir, aquello que era una realidad insoportable, como la castración materna, sino que después tiene que seguir desmintiendo para que no se le venga, no le entre por la ventana lo que sacó por la puerta, o que le venga por la puerta lo que sacó por la ventana, ¿no? Entonces, esas operatorias están desmentidas, pero operan, arman el desalojo de la desmentida, pero siguen operando. ¿Dónde operan? Operan en latencia todo el tiempo. Latencia no como lo que está oculto, sino como el ate ahí todo el tiempo, tanto que no puedo verlo. eso es para mí el modo de operar de las lógicas colectivas patriarcales o cualquier otra, pero en este caso las patriarcales. Entonces, estamos con que ya hubo abusos incestuosos que en la fundación misma del psicoanálisis fueron desmentidos. y creo que es una desmentida que deja sin la hospitalidad del dispositivo a muchas niños y niñas, niñas, abusades, pero también adultes en tratamiento que empiezan a recordar las situaciones del abuso. no creo que hoy tenga tiempo de poder detallar un poco cómo es la clínica de la escucha de adultes en tratamiento que es muy difícil, muy angustiosa para todos, todes, pero vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Entonces, ¿qué está operando ahí? Está operando la desmentida, está operando el a priori epistémico, ¿qué hace posible esta naturalización e invisibilización? Hoy, por suerte, en franca revisión, hasta hace muy poco para el mundo del psicoanálisis los estudios de género eran cosas sociológicas y no tenían nada que ver con el psicoanálisis. Solo las psicoanalistas feministas fuimos avanzando en estas cuestiones, pero hace algunos años que miramos con mucho interés cómo esto empieza ya no a ser un tema de un grupo de psicólogos feministas, sino que esto se expande. Se expande a colegas que están en instituciones psicoanalíticas que en otro momento no se hubieran animado y se expande en esta juventud, en este feminismo multitud, como lo llamo yo, que las niñas y niñas y niños empiezan a incomodarse cuando escuchan algunas palabras con profesores que hablan de cosas que no se dan cuenta que para esa gente joven es sospechado de patriarcal, porque está naturalizado. Ahora, y entonces vienen y dicen con gran entusiasmo, por ejemplo, en las jornadas de la cátedra dicen queremos un psicoanálisis a la altura de la época. Cosa glamorosa, es una frase que viene de Lacan, por supuesto, porque siempre tiene que estar la cita para que acredite verdad, pero vienen con una frescura y un entusiasmo que es muy conmovedor. Ahora, desde el anhelo de construir un psicoanálisis a la altura de la época a poder construir nueva teoría en todo ese proceso recursivo, es un proceso muy complejo, no se trata de decir, bueno, aquellas cosas serán antiguas, ya no es así, tenemos que deconstruir ladrillo por ladrillo, ¿eh? Igual yo apuesto a que el nuevo edificio va a ser fantástico, va a tener mucho confort, menos desalojos y mucha hospitalidad para los sufrimientos de género, para los sufrimientos de las desigualaciones sociales, para los sufrimientos de las diversidades sexuales, hay que alojar esa diferencia sin entrar en los circuitos de reproducción biopolítica de la desigualdad. Dicho esto, ah, fantástico, habrá que pensar cuáles serían las operatorias conceptuales que tenemos que realizar para poder armar, construir un psicoanálisis a la altura de la época, ¿no es cierto? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, que no se trata solo del anhelo o de decir, uh, pero eso me parece que es un poco patriarcal, es un primer movimiento y también es un movimiento deseante, a ese movimiento hay que ir trabajando el método, los recaudos de método, la metodología de problematización, de la que, como les decía, hoy no voy a tener tiempo de hablar, pero me parece que es muy importante dejarlo dicho. ¿Volvés a venir antes de que termine conmigo? Bueno. Miren, yo hay lugares que no les puedo decir que no, uno es esta cátedra, por supuesto, si me dicen vení 7 y 20 de la mañana, pongo el despertador y vengo, y otro es cuando me invitan de la Universidad de La Plata, porque bueno, yo estudié allí, soy platense, me tuve que rajar en el 75 y cada vez que me dicen yo agarro la carterita y voy, ¿viste? Bueno, acá también, así que con gusto. Bueno, yo quiero ir al tema, acá. Esto está un poco así de silvanado porque lo estoy trabajando, pero bueno, siempre me resulta mejor exponer así un poco de silvanado porque una vez que terminé de escribir algo se me salió de la cabeza y aunque me lo quiera aprender de memoria ya no lo sé, se me va. Si pensamos que en el abuso sexual tenemos una de cuatro niñas que han sufrido abuso sexual y uno de cinco niños, estamos frente a una cuestión seria. Tenemos que pensar esto desde lógicas más amplias que las lógicas familiaristas donde psicoanalíticamente suponemos que todo se funda en esa familiarización del circuito oídico porque estas crueldades porque son crueldades son delitos delitos de crueldad como decimos delitos de lesa humanidad cada vez nos enteramos más pero no creo solo que nos enteremos más sino que creo que también hay como como una casi como una epidemia de estas cuestiones de crueldades violencias de género femicidios abusos de niños y niñas que creo que están en relación con cuestiones muy específicas de esas violencias y crueldades pero que también son parte de la crueldad de época en el sentido de las crueldades del capitalismo globalizado y a mí me gusta pensar las cuestiones de género siempre en un entramado entre capitalismo patriarcado y Estado la mayor parte de los jueces se les ocurre creer que son cosas que fabula la madre porque es una mujer despechada o quiere sacarle plata al marido mirá que vas a meter una criatura en el circuito infernal kafkiano de demostrar un abuso bueno puede haber algún caso pero esto ha corrido rápidamente como el SAP síndrome de ¿cómo se llama? todos saben bien ahora detestamos el SAP pero ¿qué coincidencia la falta de teoría de estrago paterno y el SAP? y suponer que la madre es estragante ¿no? es para pensar eso ahora bien el delito de abuso sexual cuando es incestuoso configura arrasamientos psíquicos y existenciales que a los que les comprenden las generales de la ley de cualquier abuso sexual y otras particularidades por lo incestuoso del tipo de abuso voy a leer pedacitos para ir más rápido silencios familiares e invisibilizaciones clínicas aún hoy suelen estar en la base de padecimientos luego diagnosticados como trastornos de ansiedad graves anorexias bulimias desbordes y confusiones borderline porque vieron dicen que solo hay neurosis psicosis y perversión pero los borderline están ahí que los hay los hay acá alguien acota que no sabemos quién es y nos gobierna pero eso sería psicopatologizar la política tal vez un insulto es más gráfico es cierto que puede ganar el macrismo el centro de estudiantes yo escuché bien chicos en psicología no en psicología no no se olviden de ir a votar por favor voten bien no voy a hacer hacerme la democrática bueno lo importante es el ejercicio del voto no pero me quedé impresionada hace muchos años que eso no pasaba y ganaron las de las de consejo directivo también y fueron limpias no no pregunto en serio no pregunto en serio porque es es fuerte es fuerte bueno no me voy a desviar borderline ahí estaba yo por chicañar me desvino esto es importante presentan con frecuencia tendencias suicidas actuaciones de riesgo autoagresiones físicas incluso en algunos casos suelen llegar a la consulta diagnosticados como trastornos bipolares y así medicados la gravedad de la sintomatología se acompaña de diversas dificultades en las posibilidades de elaboración de los abusos de infancia es muy fuerte porque casi nunca recuerdan y cuando empiezan a recordar suponen que han empezado a delirar no pueden creer que eso haya existido si puedo después volvemos a estas cuestiones porque es muy interesante para el trabajo clínico porque por ejemplo a veces no recuerdan pero aparecen recuerdos del cuerpo pero no pueden tener la imagen no tienen la representación bueno una serie a lo mejor llego para decir algo de esto vamos a ver ahora ¿quién es este progenitor? ¿no? estos padres abusadores no son enfermos psiquiátricos es importante no pensar en términos psicopatológicos son delitos son modalidades o posicionamientos configurados en un fuerte eje de impunidad en ellos ha primado el derecho a gozar de ese cuerpito han hemos visto casos de abusos de bebés de tres dos meses cinco han abandonado su función paterna reemplazándola por la impunidad no son padres sino dueños o amos que se instalan en un no límite a su satisfacción si bien la escena en que se desarrollan estos abusos es sexual la dinámica que la instaura es el extremo abuso de poder de allí que rara vez abusen a un solo niño o niña si bien dicen una y otra vez que esos hechos no han acontecido los recuerdan claramente pero no sienten arrepentimiento ni culpa ahora fíjense ustedes que revisar la cuestión poder empezar a armar la cuestión del estrago paterno también nos lleva a ver cómo reformular el estrago materno porque ¿quiénes son esas mujeres que intrusan que arrasan que controlan que no dejan despegar a sus hijos o hijas? Bueno acá miren es interesante cómo podemos operar metodológicamente ¿no? porque podríamos decir que Lacan es tan patriarcal que inventó el estrago materno que eso no existe de ningún modo la clínica está poblada de situaciones de madres estragantes de hijos o hijas apresados allí simbióticamente sin tener el empuje la fuerza o el deseo de la autonomía ¿vieron esas hijas casadas que hablan siete veces por día con la madre? Bueno por dar un ejemplo cotidiano y liviano del arrasamiento ¿no? se suele pensar que esas hijas han tenido sus hijos con su madre más que con su compañero ¿no? y sin duda en la fantasmática son hijos de ella y su madre ¿no? bueno todo esto para decir que no es que eso es un error no es que eso es una mentira vamos a ver dónde está la captura de la lógica patriarcal allí porque antes de la figura del cocodrilo años sesenta y pico ochenta hay toda una corriente en Francia que la noce y Perrier por ejemplo que hablan de que la única perversión en la mujer es la maternidad ¿qué quieren decir con esto? porque dicen que es el único objeto el bebé por ejemplo en donde esa mujer que ha tenido que sexuarse pasivamente por la exigencia social por los mandatos por todo lo que ustedes quieran es el único objeto al que puede desear y a su vez manipular tocar hacer es en el único lugar donde ella puede ejercer una situación de sujeto deseante y entonces para hacer un para armar una perversión para armar un fetichista construye el fetiche activamente entonces por eso es que ya hace muchos años que venía esta teoría de la cual Lacan después toma la idea del estrago materno porque otra operatoria de mercado sería esta o sea capitalista es cuando se establecen los seminarios sacar todas las referencias de donde sacó Lacan las cosas entonces lees solo Lacan y compras solo los seminarios de Lacan y de ese modo crees que le inventó todo con lo cual volviendo al tu ser en el texto se hace con lectura bíblica lo que dice es verdad entonces si yo quiero desarrollar cualquier tema y pongo la cita de Lacan o la cita de Freud está bien está validado ¿se entiende? por eso se habla de lectura bíblica del texto en el texto hay verdad porque es la palabra del Señor del Señor Dios entonces decía que esas mujeres entonces en una sociedad donde están vedados estaban vedados todos los protagonismos un protagonismo es una puesta activa de un proyecto es una apuesta deseante sea en lo sexual bueno también la invención de la pasividad sexual femenina es un invento socio histórico que está en relación a que lo que debe afirmarse es la actividad masculina bueno todo eso es muy largo ya lo deben saber y espero que ya no sigan ese mandato de la pasividad pero en la situación estricta de esos modos de maternar esas mujeres imaginan o no pueden por la correlación de fuerzas conyugal o el mundo en el que viven esas mujeres su única situación de sujeto deseante y no de objeto de deseo es en esas maternidades porque si no caemos en el esencialismo así como Lacan ha dicho con gran verdad la mujer no existe podríamos decirle la madre tampoco existen las madres que en situación en situación en cual situación pueden ser madres estragantes no estoy diciéndole simplemente no todas estoy haciendo chistes con la teoría no solo eso porque si no sería está todo bien solo que en vez de ser un ya dado una condición algo inherente al posicionamiento subjetivo de la mujer la madre tenés que acotarlo eso es así pero en ciertas condiciones con lo cual no sería poco avance no estaría nada mal haber dado ese paso pero somos más ambiciosas entonces estamos diciendo que para que esa mujer el único proyecto de actividad deseante que pueda desplegar sean los hijos no solo eso sino también es muy probable que esa mujer también tenga una serie de destratos en sus vínculos hay algo también allí que hace pensar en lo que un psicoanalista llamado Zuckerfeld de acá de una institución de psicoanálisis se llama Zap habla de la injuria narcisista que serían esta mujer ha perdido el miramiento y el buen trato en su intimidad conyugal no sabemos si ha dado el salto y puede buscar miramiento y buen trato en otros hombres también es un síntoma esa religión monogámica de las mujeres entonces no toda mujer puede circular en varios espacios eróticos entonces suponemos que ahí hay algo que no tiene como decía yo el miramiento y el buen trato que ahí hay algún tipo de injuria narcisista dice Zuckerfeld ahora bien si vamos a la relación entre estas situaciones estragantes y los estragos paternos vamos a ir ahí decíamos hace un ratito que estamos estamos en situaciones donde una lógica del someter del poner al otro en inferioridad es más fuerte que las ganas de paternar ¿no? estos hombres se acuerdan la idea de Freud de malestar en la cultura tienen tanto privilegio tienen tanta omnipotencia aunque vivan en una villa no importa todos los dones y privilegios de lo masculino que siempre está acompañado de prácticas de impunidad donde tenemos que pensar que en la operatoria la operatoria del estrago paterno hay ahí una lógica del amo una lógica del dueño esta idea de famulus familia para los griegos el famulus era el grupo social constituido por el amo siervos y esclavos y las mujeres en el gineseo entonces opera un amo no no tiene por qué pasar por la el malestar que la cultura le exige de sofrenar la pulsión erótica hacia el hijo o hija para que devenga ternura porque el atractivo de los niños y niñas también tiene una base de pulsión sexual solo que las transformaciones de las pulsiones lo transformamos en ternura si ustedes miran las cosas que le decimos a un bebé hay ese cachetito me lo comería hay una novela maravillosa maravillosa del chileno ay se me fue el nombre bueno ahora va a caer porque es un problema cerebral este y si a esta edad este casa de campo donoso de donoso que se llama casa de campo que se las recomiendo para mi la mejor novela de donoso donde es una casa de campo de esas familias patricias donde hacen todo lo que uno le dice a los niños ay que lindo el cachetito te lo comería y van y se comen el cachete del chico bueno es una gran metáfora a la dictadura de Pinochet ¿no? esa casa de campo pero bueno más allá de lo literario lo cierto es que sin duda es algo erótico el el eso que tiene de atractivo una criatura pero que ha sido transformado porque somos seres culturales en la ternura el afecto etcétera etcétera entonces en estos padres delictivos esa operación es la que no se produce por eso es que nunca abusan de un solo niño o niña por eso es que tienen ochenta y pico de años y siguen siendo abusadores de sus nietos entonces lo que tenemos que ver para no psicologizar el delito es que no es que es tan narcisista que no se que no es no es la lógica narcisista es otra lógica es la lógica del amo propietario de los cuerpitos ahora junto a este horror junto a este horror también me parece que es importante considerar una serie de situaciones donde se produce estrago paterno o fuertes arrasamientos tal vez que no lleguen al estrago de padres que en la vida cotidiana tienen conductas que nadie vería como preocupantes porque están invisibilizadas por las lógicas patriarcales donde bueno es un tipo chinchudo o es un tipo de mal carácter o si le hace chistes a los nenes que los chicos quedan como humilladitos pero bueno son chistes son varones que ejercen cotidianamente una lógica de la crueldad sin necesidad de matar a palos a nadie vamos a ver algún ejemplo en los hijos varones algún ejemplo en las hijas mujeres para que ustedes vean que más allá de este extremo feroz que sería el abuso sexual incestuoso ustedes saben que entre más pequeño o pequeña es el niño o niña mucho más grave son las consecuencias psíquicas y en aquellos cuadros donde vemos muchos ataques al cuerpo tajearse intentos de suicidio ataques al propio cuerpo podemos inferir que los abusos acontecieron antes que llegara el lenguaje así que estamos hablando de cosas muy muy feroces es muy curioso porque yo tenía cuando escribí sobre abusos físicos esos chicos y chicas sometidos a grandes golpizas todavía no podía escribir sobre abuso sexual incestuoso porque tenía poca casuística y después del Ni Una Menos del 2015 empezó a aparecer en la consulta cada dos por tres este tipo de abusos y después hubo otra vuelta con lo de Telma Fardín es muy interesante esos efectos por suerte que la gente se anima a decir a poner en palabras a decir yo tendría que contar lo que me pasó entonces no son temas menores esas campañas pero estábamos entonces que ahí opera una lógica amo una lógica del propietario que hace recordar a esta idea también Ulloa decía a los aspectos infamiliares de la familia ahora bien ahora bien ¿qué tendrían en común ese padre estragante del abuso sexual incestuoso delictivo con estos ejercicios cotidianos de la crueldad son padres por ejemplo que nunca pueden correrse del protagonismo son ellos y entonces todo el tiempo le dicen cosas degradantes a los chicos a ti tarado cómo te sacaste un cuatro ¿no? no es bueno querido te ayudo a repasar un poco matemáticas ¿no? eso hace un papá que contiene y acompaña sino es el que humilla y que denigra el que ¿vieron que hay familias que hay toda una costumbre de hacer chistes al niño niña que como es chiquito no se da cuenta que se están burlando y sufre una enorme humillación cuando descubre el sentido de burla de lo que le están diciendo bueno esto a repetición no es un tema menor y vamos a ver que ese canchero que hace todo bien y que es un exitoso y que disfruta mostrándole al pibe que él cuando tenía su edad era mucho mejor y por supuesto cuando el pibe tiene 16 y trae una noviecita de 14 él la va a seducir todo eso que parecería como un poquito desubicado si ustedes van sumando ahí hay una operadora subjetiva de ese hombre frente a esos hijos donde más que paternar más que guiar más que dar confianza para crecer ¿no? lo que está haciendo es no renunciar a su protagonismo si ustedes quieren llamado al pie de página por ejemplo vieron que hay todo un debate que no sé por qué a las chicas actuales les importa mucho que es que él colabore con las tareas domésticas bueno entonces fíjense que los varones colaboradores o los varones que toman tareas domésticas pueden ser súper paritarios en ese sentido pero tienen un límite un magnífico límite que las chicas tendrían que tomar nota y copiar que es hago todo lo doméstico que me pidas mientras no tenga que renunciar a A, B o C el partido la salida de los miércoles con los muchachos bueno cada cual tendrá su límite o estudiar o lo que fuera mientras que nosotras podemos quedar rumiando resentimientos feministas pero seguimos con el trapito llevando el chico ortodoncia bueno hay claro porque si decimos una cosa decimos la otra no solo tienen que revisar el psicoanálisis sino hay que revisar si no hay un exceso en postergar el protagonismo bueno la madre estragante ¿cómo protagoniza? no cumpliendo con sus proyectos sino anda querido al baile que yo me quedo sola no te preocupes mamita se queda sola o cualquier variante de lo que se ha llamado una madre castradora y se arma una deuda que es más imparagable que la deuda externa con todo lo claro no, no pero eso sin chiste sin chiste porque nosotros tenemos pagos simbólicos no materiales y es una deuda que vas pagando los intereses pero el capital no lo llegas a pagar nunca y me lo pidió mi mamá que iba a ser y a lo mejor está bien porque si uno tomó con naturalidad que ya se sacrificara y se postergara bueno ponete ahora ¿no? ahora ¿cómo hacer un contrato donde nadie se postergue? pero porque siempre va a perder quien se posterga más pero se posterga mucho porque no puede largarse a la aventura de concretar sus deseos ni siquiera de preguntarse ¿qué quiero hoy? no digo con mi vida ¿qué quiero con mi vida? no pero ¿hoy qué quiero? ¿de qué tengo ganas hoy? bueno tengo que llevar los chicos acá allá allá y bueno no tengo tiempo de pensar cuál es mi deseo esta es una estrategia de la subordinación femenina que hay que pensar en el marco de lo que Simón de Beauvoir llamaba la mala fe de las mujeres pero vamos a dejarlo por hoy claro la mala fe es me sacrifico porque en realidad no me animo a protagonizar y después te cobro un montón por lo que me sacrifiqué o apuesto a la carrera matrimonial porque él va a poder hacer más guita que yo en este mercado machista y después soy la sacrificada que dejó la carrera porque él era un machista y de paso no tuve el desafío de armar mi propio éxito bueno las chicas somos así igual seguimos siendo encantadoras pero que somos tramposas también entonces volviendo en esa lógica del amo en esa lógica de la no postergación es ¿dónde está el goce? el goce está en someter el goce está en hacer del otro u otra un subalterno con su mujer ya acá más o menos lo ha logrado pero lo tiene el hijo varón no puede llegar más lejos que él estoy cansada de ver hijos arrasados por ese deseo paterno donde saben que jamás el padre se pondrá como trampolín para que de ahí él salte y llegue más lejos he escuchado decir él por el hijo no va a tener un padre mejor que el que yo tuve que se las arregle la flauta entonces ¿qué vamos a decir? ¿es delictivo como el incesto? no ¿arrasa como el incesto? no pero son lógicas patriarcales cotidianas que van a producir en los hijos varones ciertas cosas en las hijas mujeres ciertas otras pero no siempre un hijo varón puede con un padre arrasante con un padre estragante de estas características puede enfrentar si enfrenta bien esto que Lacan decía en algún momento tenemos que ser huérfanos no de él claro pero bueno pero otras veces si puede enfrentar muy bien pero si no enfrenta queda siempre por debajo de ese poder patriarcal paterno y quien sabe si eso no le quitará fuerzas para ser un hombre afirmado de su proyecto exitoso o si quedará muy temeroso si quedará sin capacidad de pedir aumento por decir una cuestión o que a su vez destratará a su mujer pueden ser varias las rutas del linaje de esa crueldad arrasante de una rivalidad extrema yo le llamo rivalidad cruel porque la rivalidad está buena está muy bien que los hijos y hijas aprendan a competir está muy bien que peleen por un buen lugar está muy bien que pulsee ese niño con su papá y que jueguen a que le gana como esa niña tiene que poder jugar a la seducción y su papá ofrecerse al juego y tener clara la ley de prohibición del incesto no es sin consecuencias que la prohibición del incesto vacile en ese padre para porque la niña lo percibe rápidamente y entonces ella no podrá armar sus juegos de la seducción tranquila entonces vamos a tomar el ejemplo vamos a tomar el ejemplo de lo que quiero decir en relación a la niña porque yo he visto muchos casos de situaciones de mujeres que han registrado la mirada excesivamente deseante de su padre varón bueno un caso también de su madre mujer bueno me desvío mucho entonces y estas mujeres adultas que lo lo único lo único nada menos pero quiero decir que no hubo no hubo abuso sexual concreto físico pero que registraron alguna vez o algunas veces o siempre la mirada excesivamente deseante como libidinosa diríamos de ese padre han llegado a la consulta de 40 50 años 60 con muchas perturbaciones de esa mirada de más ahora bien porque no pudo no pudo no pudo no quiso no supo ese hombre transformar esa mirada libidinal en una mirada embelesada del papá con su nena que es del circuito de la ternura entonces miremos este miremos este juego de la mirada en más o de la mirada en menos la mirada en más muchos hombres muchos varones sobre todo varones muy galanes por decirlo todo fino para ellos que son galanes entrenados en la exitosa conquista las mujeres solo pueden ser vistas como posibles objetos sexuales cuando tienen una hija mujer es muy complicado y entonces muchas veces optan por ni mirarla porque tienen miedo a su propia cosa loca ahora estas hijas por supuesto esto es invisible para ellas pero crecen sin la mirada embelesada de su papá porque ese padre ni las mira y ellas creen que ese padre ni las mira porque son chicas poco interesantes porque no hacen nada bien porque no tienen polenta porque no sé qué pero se ubican en una situación si de desamor o de destrato es muy difícil tener un lugar en la vida si uno no ha tenido una fuerte nutrición de embeleso de la madre de embeleso del padre de alguna abuela hay que investir con embeleso a una criatura para que luego pueda marchar en la vida con un paso más o menos firme bueno entonces no la mira esta mujer adulta todo esto ni se le ocurre por supuesto piensa que el padre quería más a sus hermanos varones piensa que ella es una chica poco interesante que no es atractiva hay toda una secuencia luego de ese no ser mirada que ella cree que es porque no tiene ningún interés como físico o como persona o que tiene un carácter muy blandito o que se yo o puede ser alguien que crece en resentimiento y en frustración pero que en realidad voy a usar una palabra que es un pecado en el origen de la frustración está y el resentimiento esa cosa rabiosa esas mujeres rabiosas que refunfuñan que todo les viene mal es probable que en el origen haya una mirada que no estuvo con el embeleso necesario de ese padre que en realidad la estaba defendiendo de su posible desvío que por ahí era una exageración neurótica de él no importa ¿no? ahora si la mira de más esto está muy complicado también ahí la miró de menos y esa muchacha no pudo armar la afirmación de sí si la mira de más toda la secuencia que tenemos de la erotización de una niña de no poder jugar libremente los juegos de la seducción es muy interesante ver la libertad de los juegos de seducción de una nena de dos años por ejemplo es fantástico porque además todas las artimañas femeninas en el más clásico sentido las ponen en juego bueno y los varones que están alrededor tienen que poder sostener eso como decía y afortunadamente muchos pueden y sobre todo es fundamental que el papá pueda sin nada de más porque entonces ella va a confiar en su capacidad de seducción si hay algo de más en el sostén de esos juegos esa niña no va a poder desplegar en todo su esplendor sus juegos de seducción pero nunca más los va a poder desplegar porque hay algo que la amenaza si los despliega y son mujeres que no tienen la libertad de la seducción de los juegos de los entrejuegos con el partener en principio masculino pero bueno estamos muy amplios así que cualquier partener en cualquier con cualquier partener hay que saber jugar alguna seducción no necesariamente la vampireza de los años 40 ¿no? ni la mosquita muerta de los años 20 cada generación encontrará cuáles son esos juegos y qué modalidades tienen ahora también allí entra la madre estragante o no porque muchas veces vemos madres que se inquietan que es como que están celosas de esa niña que por supuesto te desplaza y te gana por bastante rato ¿no? hay que aceptarlo una amiga mía decía escúchame somos siempre la generación del medio nosotras se refería a nuestra nuestros padres varones no se enamoraron de nosotros y siguieron con nuestra vieja y ahora nuestros maridos se embelezan con la nena y no te dan más bola bueno todo esto que está hablando de ciertas características generacionales en el sentido positivo en el sentido de la libertad de jugar imagínense todas las consecuencias que traen cuando esto no es así una de ellas ¿qué tiene que pasar por esa mujer? ¿cuánto destrato conyugal? ¿cuánto desmirar tiene que haber en esa conyugalidad o en su historia como mujer para que la amenace con celos el juego de una criatura de dos o tres años? ahora cuando ella tiene esos celos puede ser por eso pero también porque en algún lugar sepa sin saberlo que ese hombre no tiene muy instalada la prohibición del incesto y esté alarmada por alguna de esas cosas no sabemos será en el caso por caso pero allí fíjense ustedes cómo no podemos pensar un estrago el femenino sin poder pensar que está operando el estrago masculino sin embargo las operatorias de un estrago y el otro son distintas en el estrago de la extrema crueldad del abuso lo que se intrusa lo que se violenta lo que se desprotege lo que se deshace es está en la intrusión en el violentamiento del cuerpo mientras que en los estragos más leves paternos o en las intrusiones del estrago materno allí en realidad lo que se está intrusando invadiendo violentando es la subjetividad hay operatorias que van al cuerpo operatorias que van a la subjetividad y por supuesto habrá operatorias que van en ambos sentidos pero es muy importante cuando estamos en la escucha en ese estar analista que podamos detectar cuán han sido en una mujer que está en la consulta que ha tenido una serie de situaciones estragantes en qué en qué tipo de estragos ha estado en qué operatorias al cuerpo o a la subjetividad a través de qué tipo de rivalidades crueles porque si no miramos todas estas y además condicionamientos históricos sociales de lugares subalternos de las mujeres lugares donde el placer es poner al otro en su producir subalternos fíjense ustedes que para estos varones educar a un hijo varón es transmitirle las impunidades de género cuando Susana Toporosi trabaja con jovencitos adolescentes que han tenido conductas abusivas con niños o niñas más pequeños que ella diferencia mucho cómo trabajar un caso y el otro ella lo que dice que pensó que se iba a encontrar con jovencitos o adolescentes que habían sufrido abusos en la infancia abusos sexuales y lo que encontró no fue tanto eso sino encontró que de niños en realidad habían tenido padres que habían fallado dice Susana Toporosi en la transmisión de las legalidades y entonces lo que yo agregaría es que han fallado sería un modo de decir han privilegiado transmitir los privilegios de género que son la impunidad misma entonces si tenés ganas de abusar de esa nena vecinita o nene no tenés por qué privarte porque eso es un macho me parece que ahí entonces en estas modalidades de rivalidad cruel en los actos injuriantes en las humillaciones al operar desde una lógica otra es una lógica no parental es una lógica patriarcal estos hijos e hijas cualquiera sean cualquiera sean los ejemplos que podamos dar cuenta en realidad traducen esto como desamor pero este padre elige esta otra lógica porque prefiere prefiere es un modo de decir prefiere la satisfacción de subalternizar que de criar prefiere prefiere abusar no privarse de ese cuerpito que educar es muy duro decir esto pero hay que tener muy claro que son personas que no sienten ninguna culpa por supuesto habría que reformar toda la la justicia porque es gente que nunca va a parar de hacerlo y siempre va a buscar chiquitos o chiquitas pequeños ¿no? el abuso incestuoso el otro día veíamos un caso de una paciente que está trabajando todo el abuso de su padre pero que viene casi en brote porque acaba de enterarse que este abuelo abusado de sus sobrinas ¿no? y entonces es muy interesante lo que ella dice pero si mi hermana sufrió tanto como yo el abuso ¿cómo dejó las nenas para que él las cuide? la hermana no tenía negado el abuso recordaba fue la que la ayudó a ella a recordar pero operan como amnesias ¿eh? operan como amnesias por supuesto todos estos abusos de las hijas los abusos de las nietas o nietos suceden sin que la madre cónyuge de ese abusador muchas veces tenga el más mínimo registro a veces es tanta la desmentida de estas mujeres que suelo pensar que en realidad ellas deben estar desmintiendo un abuso de su propia infancia y entonces no pueden ni escuchar el relato de la hija que por ahí tiene 43 57 digo se puede destapar a cualquier edad y puede estar silenciado quien sabe cuánto no pueden ni escuchar eso porque en cuanto lo escuche un poco pueden recordar aquello que ella desmintió también de su propia infancia ahora que haya madres hermanos hermanas que hacen causa común que le creen y que la ayudan la ayudan a recordar la ayudan a alguna demanda judicial la ayudan en la expulsión de ese hombre de la casa esto es muy raro en general hay un temor reverencial a echar al abusador ¿no? aunque sean ya hijos muy grandes aunque haya habido víctimas como nietos hay algo del patriarca al que le tienen terror muy fuerte a mí me impresiona porque ese patriarca al que le tienen terror por ahí tiene 88 así que le haces así lo tirás no hay razones físicas para temerle sin embargo estas mujeres tiemblan de terror y sobre todo tiemblan de terror cuando alguien de la familia le ha comentado a este anciano como los torturadores son ancianitos porque no tienen prisión domiciliaria que le han contado que esta hija está diciendo tal o cual cosa claro porque empezó a recordar y entonces entran casi a descompensarse y cuando uno pregunta pero ¿por qué te descompensa que él sepa? tengo mucho miedo le tienen miedo el otro día una dijo algo espléndido dijo es que no solo hasta ahora decía le tengo miedo ¿qué te puede hacer? no nada pero le tengo miedo como cuando era chica ahí se le foriza el sentimiento pero también el otro día una de ellas dijo ¿sabés que me resulta insoportable que ahora que fulana le dijo que yo sé que yo estoy diciendo tal o cual cosa él va a volver a tener pensamientos asquerosos sobre mí es decir se va a volver a excitar ¿no? ¡guau! fuerte muy fuerte entonces para ir cerrando lo que importa aquí es que ustedes puedan para otra vuelta hablamos de la clínica de estos tratamientos que es una orfebrería complejísima ¿no? pero lo que importa que ustedes puedan ir como enhebrando es justamente cómo uno va armando concepto armando método para la deconstrucción del concepto pero también va armando el dispositivo de la escucha desde otro lugar porque uno tiene que inventar muchas cosas para acompañar que vuelva el horror ¿no? y entonces vienen dos, tres sesiones porque tuvo un sueño pero después dice no doy más no quiero acordarme de esto te cuento que fui al cine porque no resiste ese aparato psíquico esa situación entonces esas situaciones exigen muchísima destreza de orfebre de ir calculando los tiempos en que aguanta no aguanta en estar disponible a cualquier hora para que llame por teléfono si está angustiada hablo de mujeres porque casi no tengo casuística de varones abusados algún paciente gay alguna vez ha dicho al pasar pero no 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 se ha detenido como para pensarlo como abuso y que entonces un psicoanálisis post patriarcal tiene que no solo llevar el pañuelo verde sino tiene que también poder tener el interés pero también el coraje intelectual de repensar cómo opera y el gusto el enorme gusto de pensar cómo operan las lógicas patriarcales que están invisibilizadas no se trata de tirar una disciplina muy por el contrario como decía hoy pero si se trata de poder trabajar sobre aquello que fueron sus impensados o haciendo una metáfora esa episteme de la diferencia ese episteme patriarcal que fue armando esos impensados y que va armando en esas invisibilizaciones la reproducción de las lógicas patriarcales por eso decía es un camino para estar alertas epistemológicamente clínicamente políticamente para no ser parte de la reproducción de la histórica alianza entre capitalismo patriarcado y Estado muchas gracias bueno estamos sobre la hora pero alguna pregunta digamos podemos quedar cinco minutitos más alguien que quiera hacer alguna pregunta hemos escuchado muy atentamente en silencio hola yo me quedaba pensando en algo que dijiste al principio respecto a el lugar de los existenciarios femeninos cuando están maternando y esta cuestión del mito del amor romántico y como perdón en el mito de mujer igual madre y como se tiende a maternalizar vínculos en general no solo en la crianza y lo en la crianza entonces pensaba si no tendrá que ver esa tendencia a maternalizar los vínculos con esto con esto de poder poder tomar un rol activo en otros espacios que nos son negados o que nos son vedados o que habitamos con pasividad como que pensaba desde ese lugar digo si tendrá algo que ver yo quería hacerte una pregunta aprovecho en esto que vos planteabas de la relación de paternar ¿no? la diferencia que vos ves en el reconocimiento de la niña como objeto y del niño que puede estar en una posición también de abusador de sujeto sujeto o como lo ves ahí en la relación de padre varón con hijo varón es muy interesante lo que preguntás porque está mucho más ocultado eso más invisibilizado pero les doy un dato del 2015 ni una menos para acá varios pacientes gay han dicho por primera vez calculen que hace 50 años que tengo consultorio este no, sí más no 50 este han dicho que han visto la mirada libidinosa de su padre varón que imaginan que su padre es bisexual o que ha tenido affairs con hombres hay algo del mundo del eros entre varones que ha estado absolutamente silenciado en la consulta aún de pacientes que practican el amor entre varones y empieza a aparecer lo del padre varón yo escucho más esta cuestión de la rivalidad cruel pero hay algo de creo que depende de esto que decía hoy de cómo un varón supone que es transmitir lo varonil a un hijo varón si es transmitirle el derecho a las impunidades de género o ese hombre a la sazón padre varón se ha interrogado algo del rol clásico masculino y ella me decía lo del matemaje si eso es así pero me parece que hay que hacerse cargo a la altura en la que estamos del siglo XXI y sobre todo en un mundo universitario que no vive arrasado por lo económico mal de los sectores marginales o de la extrema pobreza nadie las obliga a obedecer por lo tanto no hay por qué andar reproduciendo mandatos que sabemos ya que son una encerrona pero eso exige un gran y maravilloso desafío pero para el que hay que tener coraje que es hay que inventar otros existenciarios bueno no sé si algún hacemos un cierre bueno acá me dicen el tiempo ya muchas gracias Ana muchísimas gracias gracias Gracias.